Yo vivo sano. Yo también vivo sano. Yo vivo sano. Yo vivo sano. Nosotros también vivimos sanos. Yo también vivo sano. Son pusillen pusidú. Yo vivo sano. Yo vivo sano. Nosotros vivimos sanos. Yo vivo sano. Yo vivo sano. Yo también vivo sano. Yo vivo sano. Yo vivo sano. Tu salud y la del planeta están en tus manos. Buenas tardes. Mi nombre es José María Hernández y soy el presidente de la Fundación Vivo Sano. Lo primero que quería hacer es agradecer a todos vosotros la presencia aquí. También agradecer a los que están en la sala de arriba. Disculparme con ellos porque al final, en principio, con toda la gente que va a venir aquí no cabían. Entonces, hemos tenido que habilitar la parte de arriba con una pantalla grande. Y luego también, evidentemente, dar las gracias a la casa encendida por la amabilidad que he tenido en cedernos estas instalaciones para hacer la presentación. Para empezar la presentación, lo que quería era plantear una pregunta que la respuesta, como veréis luego, es muy fácil. Es ¿quién vivirá más tiempo y más feliz? Pues una persona con una dieta equilibrada, sin cometer excesos, sin tomar ningún tipo de drogas, optimista, positiva, que mantiene relaciones con personas optimistas y positivas y que vive en un entorno libre de radiaciones y tóxicos medioambientales. O una persona con una dieta y una vida desordenada, que toma todo tipo de drogas, legales e ilegales, negativa, y que se relaciona con personas negativas como ella, insatisfecha por no poder adquirir todo lo que la sociedad de consumo le ofrece, y que además vive rodeada de radiaciones y tóxicos medioambientales, tanto en su casa como en el trabajo. La respuesta es evidente, ¿no? Todos estos factores influyen sobre nuestra persona y condicionan nuestra calidad y esperanza de vida. Es habitual creer que el estar sano o enfermo es algo ajeno a nosotros y sobre lo que apenas tenemos control. Pero la realidad está que la responsabilidad es nuestra en última instancia, ya que somos los que tomamos las decisiones que nos llevan a unas situaciones u otras. Esto lo quería comentar un poco como introducción para explicar cuál era el origen de esta fundación. Realmente el origen fue que en un momento determinado fui consciente de que la responsabilidad sobre la salud, tanto sobre la salud nuestra como sobre la salud del planeta, es de cada uno de nosotros. O sea, a veces pensamos que la responsabilidad está en los demás y siempre la tenemos dentro. Entonces lo que pensé es en asumir por lo menos mi parte de responsabilidad y crear, promover esta fundación. Y la promoví con la idea, que es lo que tenemos en nuestro mensaje principal, de que tu salud y la del planeta están en tus manos, que lo veréis a lo largo de la presentación en varios apartados. La fundación básicamente nace con el objetivo de lograr que las personas vivan más felices, más tiempo, en mejor estado de salud y en lugares sanos, y conviviendo en organizaciones más éticas. Quizá aquí se refleja todo el objetivo, los objetivos que queremos conseguirlo. Es un objetivo muy amplio. Vivir más felices, pues bueno, en el fondo es lo que todos queremos y que cuando lo conseguimos, y no se consigue, ya sabéis, constantemente, pero es un estado que es cuando mejor nos encontramos. Vivir más tiempo, pues hombre, si vivimos felices, cuanto más tiempo mejor, ¿no? Luego vivir en mejor estado de salud, esto es muy importante, porque realmente si estamos en mal estado de salud, pues lo demás tampoco ayuda, ¿no? Y luego en lugares sanos, también lo hemos añadido, porque si no vivimos en lugares sanos, la verdad es que va a ser difícil que vivamos mucho tiempo, que vivamos felices y que vivamos en buen estado de salud. Entonces, aquí hay otro concepto importante para entender la fundación, que es el concepto de salud que estamos hablando, porque muchas veces cuando hablamos de salud entendemos la salud básicamente como una salud física. Realmente yo creo que una de las aportaciones, aunque seguramente no es una aportación, porque esto se sabe desde el principio de los siglos, pero bueno, uno de los enfoques importantes de esta fundación es que vemos que la salud es un todo que incluye cuerpo, mente, ambiente, relaciones y organización. En el momento que una de esas patas cogea, realmente no podemos decir que estamos sanos. Si podemos decir algún ejemplo, pues bueno, del cuerpo está claro, porque en el momento que nos empiezan a doler cosas, pues la cosa se pone mal, ¿no? No, muy sanos no estamos. El tema de mente, pues hombre, en la medida de que estamos muy cascarrabias o que nos quejamos o que estamos constantemente hablando mal, es una dinámica que en el fondo tampoco estamos muy sanos cuando estamos en esa posición negativa de la vida. En el ambiente, bueno, pues está claro que si estamos sometidos a radiaciones artificiales, en casa tenemos los wifi, los teléfonos inalámbricos, tenemos alguna antena de telefonía de móvil cerca, o tenemos una línea de alta tensión, o bueno, hay otros muchos temas que pueden afectarnos, o estamos sometidos a una serie de tóxicos medioambientales que realmente no sabemos ni por dónde nos llegan, es lo que comemos, lo que vemos, lo que olemos por todos los sitios, y no digamos ya si vivimos en Japón y vivimos cerca de lo que ha pasado en la central nuclear, o sea que el tema ambiental realmente nos puede enfermar. Luego también está el tema de relaciones. Realmente, yo por la experiencia que tengo y por lo que veo también a mi alrededor, muchísimas veces los temas, las enfermedades físicas se generan, además de por situaciones negativas que nos generamos, por el manejo no correcto de relaciones que tenemos, incluso con el entorno familiar, o amigos, o conocidos, o compañeros, que de alguna forma es lo típico que te ves que con una persona te chupa la energía, entonces hay que ser consciente también de eso, que hay otro foco y hay que ser consciente de todos los frentes, porque si queremos de verdad estar sanos, no es cuestión solamente física, tenemos que cuidarnos a más niveles. Entonces, todo lo que sean relaciones que de alguna forma nos perjudican, pues es un tema que tenemos que estudiar y eso solamente se resuelve confrontando el tema o dejando la relación, pero bueno, eso ya es otro tema y cada uno lo puede resolver como sea. El objetivo aquí es plantear las situaciones. Y luego, pues el tema de organización, pues bueno, en todas las organizaciones, que al final somos personas, pues también hay situaciones que en un momento determinado pueden tensarnos y pueden hacer que nuestra salud, digamos, se vea un poco dañada. De alguna forma, el objetivo es desde la Fundación actuar en todos estos aspectos, o sea, no actuar solamente en un aspecto de cuerpo físico, porque realmente todo está interrelacionado. Realmente, en el momento que se toca uno de estos palillos, todos los demás están interrelacionados y nuestro sistema inmunológico, pues al final acaba pasando factura y nos empieza a entrar virus que si estuviéramos en buen estado, pues no entrarían. Luego, también, dentro de la presentación, os quería plantear el por qué nace la Fundación. Realmente tengo aquí apuntados cuatro puntos que he considerado que eran los que por lo menos yo sintetizaba mejor con ellos. El primer punto es porque queremos que las personas vivan más años y con más calidad de vida, que es un poco lo que ya os he comentado antes. Después, también, porque no queremos personas enfermas por falta de información, independientemente que, de luego, cada persona actúe según su libre albedrío. Por ejemplo, pues yo hasta hace poco no sabía que si pintaba o barnizaba a mi casa con productos no ecológicos y seguía durante bastante tiempo, nada más de pintar y barnizar en la casa, pues me iba a envenenar poco a poco por todo lo que estaba inhalando. De hecho, notáis siempre el olor a pintura, el olor a barniz. Entonces, bueno, no lo das importancia. Parece que es así, como otras cosas, porque resulta que ves en la tele y lo ves en todos los sitios y parece que es normal, que eso no es peligroso. Entonces, bueno, pues teniendo esta información, pues resulta que a lo mejor ya puedo hacerme responsable de eso y de alguna forma, pues evitar que pase. O utilizar esos productos ecológicos o incluso, y estar seguro que son ecológicos, porque hay muchos que lo dicen y tampoco lo son, y de alguna forma tomar las medidas. Luego, también, la nuestra fundación nace porque queremos los mejores profesionales y terapias eficaces, contrastadas y a poder ser sin efectos secundarios. Así como que ninguna persona sufra siguiendo una terapia cuando hay otra menos intrusiva o tóxica, igual o más eficiente. Esto también es muy importante y yo creo que aquí seguramente hay mucha capacidad de mejora en el sistema sanitario, de que no solamente poner foco en resolver las situaciones, sino resolverlas de la forma menos lesiva y menos dramática para el paciente. Luego, por otra parte, la fundación también nace porque sabemos que la felicidad está en cada uno de nosotros y en cómo reaccionamos ante los hechos y no en estos. Realmente, esto se puede ver. Hay dos personas que están sometidas a la misma situación y una persona realmente la entiende, toma las medidas adecuadas y se olvida. Y otra persona está sin dormir semanas o meses y con gran trauma la situación. Realmente depende de cada uno de nosotros, de cómo nos tomamos las cosas, lo felices o no que seamos, no de los hechos en sí. Esto tampoco lo he inventado yo, evidentemente. Luego, por último, la fundación nace porque creemos firmemente en el derecho de la persona a vivir y trabajar en un lugar sano, sin tóxicos ni radiaciones que la afecten y que nunca nadie debe de anteponer los intereses económicos sobre la salud de las personas. Este es uno de los puntos más importantes de la fundación. De hecho, aquellos que antepongan los intereses económicos ante la salud de las personas, pues aquellos que lo hagan nos tendrán enfrente. Seguro que somos muy pequeñitos respecto a ellos, pero de todas formas estaremos enfrente suyo. Luego, en cuanto a los proyectos, que aquí vamos a explicaros en más detalle, realmente vamos a empezar por tres. Estos tres, primero es la Escuela de Medicina Integrativa, que está dedicada a fomentar entre profesionales de la salud los distintos sistemas de diagnóstico y terapia basados en la evidencia de sus resultados, es decir, y cosas que funcionan, siempre aplicando los métodos eficaces, menos agresivos o tóxicos para el paciente. Este es el matiz importante. Luego tenemos el proyecto de defensa de la salud, que también nos vamos a presentar hoy, que tiene como objetivo que se aprueben leyes y se dicten las sentencias necesarias para lograr que ningún ser vivo enferme a causa de tóxicos medioambientales, radiaciones o cualquier otra tecnología producida por el ser humano. Aquí no me resisto a contar, aunque algunos ya lo sabéis, el criterio de las siete generaciones que utilizan unas tribus amerindias, que utilizaban, más que utilizan en estos momentos, que utilizaban unas tribus amerindias en la zona de los grandes lagos. Realmente, este criterio era que cualquier innovación que se quería meter en las tribus, realmente lo estudiaban en un comité de sabios y lo que evaluaban es qué repercusión iba a tener esa innovación en las siete próximas generaciones. Y en función de esa previsión de lo que podía pasar en las siete siguientes generaciones, se autorizaba esa innovación o no. Como podéis comprender, en estos momentos, a día de hoy, no se hace en siete generaciones, ni en seis, ni en cinco, ni en cuatro, ni en tres, ni en dos, ni en una, digamos, ni en un día. Realmente, lo que pasa es que a alguien se le ocurre una brillante idea que resuelve un problema. Puede ser que con buena voluntad de la persona incluso, porque seguramente hasta él puede desconocerlo, lo pone en marcha, lo lanza. Si es una cosa que puede dar mucho dinero, se hace un buen marketing y al final, en cuestión de meses, lo estamos todos consumiendo en nuestras casas tranquilamente y muy orgullosos de hacerlo. Cuando después se puede descubrir dentro de equis tiempo, porque nadie ha estudiado a nadie previamente antes de lanzarlo, pues que es algo que nos puede perjudicar cuando, como luego veremos, que ha pasado en el pasado, en la presentación de Irina. Entonces, yo este criterio de las siete generaciones creo que es un criterio que se debería recuperar, aunque es utópico, llegar a esos límites, pero algo deberíamos hacer. Luego, el tercer proyecto es lo mejor de mí, una aplicación web gratuita que hemos desarrollado para ayudar a la persona a hacerse consciente de las grandes cosas que ha hecho en su vida, a vivir con pasión en el presente y a crear el futuro que realmente desea. Esto, lo mejor, es que lo experimentéis. Realmente, con que entréis esta noche o mañana en la web, lo mejor de mí.org, podréis ver la versión beta. Todavía es una versión muy incipiente, es una versión inicial que la hemos subido hace unos días, con lo cual, espero que no seáis muy críticos en cuanto a funcionamiento, pero nuestra idea es ir mejorándola poco a poco para que en el plazo de un año haya millones de personas que puedan beneficiarse usando la aplicación y de alguna forma lograr esto que os he dicho de poder analizar y poder entender bien las grandes cosas que han hecho en su vida y además vivir con pasión el presente. Y ya, por último, lo que quería transmitir, el mensaje que quería transmitir es el de una, digamos, asunción de responsabilidad por parte de todos. Realmente, el tema de si asumimos nuestra responsabilidad cada uno de nosotros estaremos en condiciones de exigir a los demás que asuman la suya. Ese es el mensaje un poco que quería transmitir. Y luego, el concepto de responsabilidad también hay que verlo desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que eres responsable de lo que haces y de lo que no haces. Eres responsable de lo que haces porque a lo mejor no tenías que haberlo hecho y eres responsable de lo que no haces que tendrías que haber hecho. Entonces, dentro de este concepto yo creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad por nuestra salud, nuestra responsabilidad por la salud de las personas que tenemos más cercanas, responsabilidad por la salud de la familia, en el fondo la responsabilidad por la salud del planeta. Entonces, un poco el mensaje es que creo que tenemos día a día que trabajar por un planeta más sano. Muchas gracias. Gracias. Siempre he querido que las personas vivieran más felices, más tiempo y en mejor estado de salud. Que nuestra vida se desarrollara en lugares más sanos. La Fundación VivoSano es una organización independiente de iniciativa privada sin ánimo de lucro y orientada a la salud. Trabajamos para crear una sociedad más sana donde las personas se encuentren mejor en todos los aspectos, disfrutando de una buena salud física y mental, de unas relaciones constructivas y viviendo en un entorno saludable. Promovemos hábitos saludables para el cuerpo, la mente y el entorno que nos rodea. Comentamos un nuevo modelo de atención sanitaria basado en la medicina integrativa. Colaboramos con las instituciones y los legisladores para que prime la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. Seremos responsables de nuestra salud y entre todos crearemos un planeta más sano. Muy bien, vamos a seguir con la presentación después de este vídeo introductorio y paso la palabra al vicepresidente de la Fundación el doctor José Francisco Tina. Gracias. Buenas tardes a todos. Hace semanas filósofos y pensadores europeos lanzaban la idea de una sociedad actual y unos ciudadanos que se caracterizaban por presentar un panorama cercano al ocaso. Estamos insertos según sus conclusiones en una sociedad que no reacciona ante los acontecimientos y con unos ciudadanos que han cedido sus responsabilidades y dan concesiones a otros de las mismas, a los grupos políticos, a las entidades financieras, a las grandes corporaciones, a los medios de comunicación. Aunque puedo aceptar gran parte de sus planteamientos, no me parece que ustedes que nos acompañan esta tarde para escuchar nuestro proyecto pertenezcan a este grupo de ciudadanos y les aseguro que tampoco los que formamos parte de la Fundación VivoSano lo somos. Su fundador, José María Hernández, un ingeniero de caminos que ya ha demostrado sobradamente su trabajo profesional y empresarial, podía estar en estos momentos dedicado a sus gozos y a sus sombras y, sin embargo, aporta recursos y tiempo a este proyecto destinado a la sociedad y nos implica a todos a seguirlo en sus sueños. Vivimos cambios profundos. Nuestra agenda futura va a estar marcada por hechos como los negativos efectos medioambientales sobre el planeta o el envejecimiento poblacional. Este último es un dato objetivamente positivo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que nos enfrentamos al hecho de que capas enteras de población alcanzan edades avanzadas o muy avanzadas. Pero el problema se sitúa en que los últimos años se pasan en discapacidad y dependencia. Las enfermedades crónicas son realidades en aumento. Hoy hay 22 millones de personas en España que padecen un cuadro crónico. Nuestros pacientes están cansados, agotados, deprimidos, insomnios, los dolores les afectan. Estoy hablando de enfermedades autoinmunes, procesos cardiovasculares, cáncer, del notable incremento de la obesidad y a casi una epidemia, de los cuadros neurodegenerativos como el Alzheimer. Hoy ya nadie pregunta qué es el Alzheimer. Todo el mundo tiene alguna experiencia más o menos cercana. La medicina que conocemos, la que nos enseñaron en las facultades y la que mantenemos actualizados en congresos, es fantástica. Ha supuesto un avance extraordinario gracias sobre todo a la tecnología y a un sistema de organización social que permite alcanzarla a casi toda la población. Es muy eficaz en procesos agudos. No lo es tanto en los crónicos. Muchas veces nos parecemos al mal albañil que ante una gotera no se sube al tejado y recomienda simplemente una buena mano de pintura. Tapamos síntomas con mayor o menor eficacia. No estamos viendo las enfermedades crónicas como un objetivo político importante y un ejemplo es el documento del milenio de Naciones Unidas donde no se dice nada de las enfermedades crónicas que ya afectan no solo a países desarrollados sino también a los pobres. Nos hemos olvidado de la visión global del paciente. Vamos todos demasiado rápido. Por eso la Fundación Vivosano entre sus proyectos destaca apoyar el modelo que ofrece la denominada medicina integrativa. Muchos de ustedes les resultará una nueva palabra. Medicina integrativa es un modelo destinado a patologías crónicas. Surge el concepto en los Estados Unidos y hoy ya es real en programas de formación de posgrado y de residencia en más de 45 facultades de medicina norteamericanas. A mediados de la década de los 90 tras el informe del profesor Rosenberg de la facultad de Harvard se pone en marcha a las primeras bases. Él señalaba que hasta un 40% de los pacientes oncológicos recibían terapias de la denominada medicina alternativa y no se lo decía a sus médicos. Estaba claro que algo pasaba. Ante los problemas conviene siempre pensar contra uno mismo antes que contra los otros. La medicina integrativa fusiona avances tecnológicos y conocimiento científico de la medicina de la evidencia con otras formas de sanar y busca un todo que se aplica de forma modulada en cada momento. Atiende al individuo en su conjunto y no tiene una vocación de medicalización. Utiliza intervenciones naturales menos invasivas si ello es posible. Implica, además, eliminar obstáculos que activan la curación innata del organismo. Evidentemente, como medicina científica incorpora técnicas de las denominadas complementarias una vez obtenida su comprobación epidemiológica. Y está abierta a investigarlo todo. La ciencia huye de la creencia pero también debe huir de los prejuicios. La medicina integrativa surge desde la medicina occidental. No se ha olvidado de los idearios de la Carta de Otagua o de la Reunión de Yacarta. La promoción de la salud se basa en pilares como la educación para la salud, la participación comunitaria, las políticas públicas saludables y el control del medio ambiente. No debemos olvidar ni perder estos instrumentos. Por eso, la Fundación Vivosano crea la Escuela de Medicina Integrativa con vocación de formar facultativos y personal sanitario y también a pacientes. Apoyamos la idea del paciente experto. El conocimiento por parte de los pacientes de su enfermedad, de la peculiaridad en ellos de una enfermedad, es un instrumento de apoyo terapéutico. Un paciente experto no es una amenaza, es una bendición y crea la Clínica de Medicina Integrativa que ya está funcionando en Madrid. Tenemos vocación universitaria para investigar, para publicar, para gestionar el conocimiento y para establecer relaciones dentro del país y fuera de él. El pasado 4 de diciembre se creó en Berlín la Sociedad Europea de Medicina Integrativa. Nosotros formamos parte de ella. Decía hace poco el cardiólogo español Valentín Fuster que el mundo se mueve tan rápido que todos necesitamos ayudarnos. Y hablaba de la necesidad de las cuatro T's. Tiempo para reflexionar, talento para descubrir, transmitir actitudes e ideas positivas y tutelar a los jóvenes. Gaia, el concepto de la Tierra que habitamos como un ente no solo geológico o cósmico, sino con vida global como el británico Lovelock Acuñó, nos necesita. Según él, ha tardado millones de años en construir una especie inteligente. Me permito añadir que no solo inteligente, sino empática y con capacidad de emoción. Debemos pensar que nuestra especie sobrevive gracias a la fusión de la inteligencia con la capacidad de emocionarnos. La Fundación VivoSano tiene como lema tu salud y la del planeta está en tus manos. Este lema fusiona valores y cualidades íntimos del ser humano, inteligencia y emoción. Gracias. Gracias, José. Vamos a pasar la palabra al director de la Fundación, Alfredo Suárez. Gracias. Buenas tardes. Lo primero que quiero es darles, daros el más sincero agradecimiento por vuestra presencia hoy aquí. También, trasladaros la doble alegría que experimentamos. Por un lado, por comunicar nuestro proyecto en el que hay mucho esfuerzo invertido y, por otro lado, por ver la magnífica respuesta que nos habéis brindado. También me gustaría comentaros algo. Esto no es la presentación de una fundación o, al menos, no es solo eso. Hablar de quiénes somos, de nuestro valor diferenciador, de la visión y misión, los proyectos, por qué son relevantes, es algo que vamos a hacer, pero no es lo que más nos interesa. Me atrevería a decir que tampoco es lo que más os interesa a vosotros. Estamos por otro motivo, porque sabemos que es posible vivir más felices, más tiempo, en mejor estado de salud y que la pieza clave para conseguirlo, por encima de cualquier otra, es la propia decisión de lograrlo. Lograrlo depende únicamente de vosotros, de nosotros. El proyecto que hoy presentamos es un completo mapa que detalla actitudes, riesgos, beneficios, tratamientos. El camino lo recorre cada persona. Tenemos un interés común. Estamos aquí para afirmar juntos algo que quizás hemos olvidado. Nosotros, cada uno de nosotros, aspiramos a la felicidad y a sus causas. Esta búsqueda es algo innato, un objetivo que late en el pecho de cada uno de nosotros y que en ocasiones olvidamos. En ocasiones olvidamos nuestra propia felicidad y la de quienes nos rodean, al centrarnos en otras cosas no tan importantes. En ocasiones la enfermedad nos devuelve a la realidad. Me gustaría haceros una pregunta y libremente el que quiera que conteste alzando su mano. ¿Cuántos de vosotros conocéis o incluso habéis experimentado que personas que se han enfrentado a una patología importante después sufren un cambio en su escala de valores? Vuelven a poner en primer plano aquello que es realmente importante. ¿Conocéis a alguien que le haya ocurrido eso? Por favor. Muchas gracias. Esa necesidad la tenemos todos. No es necesario enfermar. La misión de la Fundación VivoSano es ser el canal a través del cual pueda fluir esa necesidad de mejorar que todos tenemos dentro, que se manifiestan nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro mundo. Cuando nos manifestamos inconformistas, cuando reconocemos que algo puede ser mejor, cuando renunciamos a aceptar lo que nos viene dado y luchamos por dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación. Desde la Fundación queremos actuar en todas las áreas capaces de afectar a nuestra salud. Cuerpo, mente, ambiente y sociedad. Queremos proporcionar ideas para que todo aquel que quiera conseguir un cuerpo sano lo tenga más fácil. Cuidar la alimentación puede parecer sencillo y cuando el valor nutricional de los alimentos ha caído en picado desde los años 50. En un informe de la Fundación La Caixa sobre población española y alimentación se concluía que la presente generación en España podría vivir menos años a consecuencia de la mala alimentación. También todos conocemos los beneficios del ejercicio físico y, sin embargo, la tasa de sedentarismo en España continúa aumentando y con ella los problemas asociados como la obesidad infantil o la diabetes. Algo falla cuando la información está pero no puede ser aprovechada. Nos proponemos entregaros herramientas fáciles, prácticas, que puedan ser descargadas, que puedan ser compartidas. Queremos que cuidarse sea tan sencillo o tan fácil como no hacerlo y, desde luego, mucho más provechoso. En cuanto a mantener una mente sana, todos sabéis que el cortisol, la hormona que se libera en situaciones de estrés, provoca tristeza, pánico, agotamiento, apatía. Solo imaginando una situación de estrés o de miedo ya se produce esta reacción. La buena noticia es que podemos compensarla con una respuesta de relajación, con los beneficios para la salud que ello conlleva. Men sana incorpore sano, o mejor, mente y cuerpo sanos como una unidad que nos permita disfrutar de nuestra vida. Tanto la iniciativa de lo mejor de mí, que explicará Fernando Sánchez, como la Escuela de Medicina Integrativa dirigida por el doctor Tinao, abarcan este binomio mente-cuerpo y nos acercan opciones para mantener o recuperar la armonía. Dos de los proyectos más relevantes que la Fundación VivoSano va a cometer a lo largo de este año. En lo mejor de mí, descubriremos en nosotros mismos cualidades que a lo mejor ya habíamos olvidado. Recuperaremos la confianza necesaria para tomar de nuevo las riendas de nuestra vida. Por su lado, la medicina integrativa a una experiencia y modernidad para ofrecer la mejor opción terapéutica con el menor riesgo para el paciente. Cada vez existe una mayor sensibilidad hacia los temas ambientales. Determinados contaminantes, ya sean físicos, en forma de radiaciones o químicos como los tóxicos ambientales, son capaces no solo de degradar nuestro planeta, sino de afectar directamente a nuestra salud. Decir que los recursos del planeta son finitos es una obviedad, pero a corto plazo ya estamos cosechando los resultados de nuestras acciones. Por ejemplo, el mercurio que se produce como resultado de la actividad industrial se vierte al mar. Es ingerido por peces pequeños que a su vez sirven de alimento a otros mayores. Como el mercurio es de difícil expulsión, al final va a terminar en nuestro plato. Lo que no sé si sabéis es que el mercurio es extremadamente tóxico. La buena noticia es que existen guías en las cuales podemos comprobar qué pescados contienen mayor o menor cantidad de mercurio. Y en función de esa información tomar las decisiones adecuadas. Estas guías las vais a poder encontrar en nuestra página web y por supuesto descargarlas y compartirlas. Porque cada vez que una persona vive más sana todos nos beneficiamos. No solamente eso. ¿Qué ocurre cuando por una inadecuada práctica del ser humano se llega a poner en peligro a todo un colectivo? Todos tenemos en mente desastres ambientales que han costado vidas humanas, fruto de negligencias que no tienen por qué repetirse. La Organización para la Defensa de la Salud está para velar que ningún ser vivo enferme a causa de tóxicos medioambientales, radiaciones o tecnologías producidas por el ser humano. Irina de la Flor, su directora, nos contará más de este ambicioso proyecto. ¿Y qué decir de la sociedad? Hace poco leí una frase que condensa el resultado de nuestras interacciones sociales. Nuestras mayores alegrías, al igual que los grandes pesares, proceden de las relaciones. Muchas veces lo que comienza como un maravilloso idilio puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Desde la pareja a la mayor institución, pasando por familia, amigos, empresa, nuestro día a día es una sucesión de relaciones. Algunas nos aportan felicidad y otras no. ¿No sería maravilloso que pudiésemos contar con alguna ayuda y que cada cual, según su temperamento, eligiese la que le es más afín para llevar a buen puerto nuestras relaciones? Nos proponemos facilitaros esa ayuda. En este punto, quiero presentaros el Club VivoSano. Sabemos que os interesa, que te interesa, tanto tu propia salud como la del planeta. Por eso, queremos proponerte que seas miembro de un club muy especial, en el cual encontrar otras personas comprometidas con la salud y la visión de un mundo mejor, donde poder intercambiar inquietudes, ideas, proyectos, proponer actividades y realizarlas en compañía de personas afines. El Club VivoSano os ofrece involucraros en la labor de la Fundación, ayudando a sostener todas sus actividades, participar en un encuentro anual de socios, recibir un boletín exclusivo, obtener beneficios especiales en todas las actividades organizadas por la Fundación, como charlas o congresos, y también descuentos en servicios o productos relacionados con la salud natural. En la información que os entregaremos al concluir el acto, tenéis información del Club VivoSano. Nuevas ideas sintetizan el ámbito empresarial con la ética personal. Los valores y la responsabilidad social cotizan a la alza. Se desarrollan conceptos como la compra responsable. El consumidor elige e influye en el mercado a través de sus decisiones, premiando a las organizaciones con comportamiento ético. Definitivamente, algo está cambiando. En VivoSano queremos vivir ese cambio con vosotros. Porque tu salud y la salud del planeta están en tus manos. Muchas gracias. Aplausos La responsabilidad parte de la información. Dentro de sus acciones de divulgación, la Fundación VivoSano cuenta con tres programas en el canal de televisión por internet Bealia.tv La Televisión Sana. Vivir Sano, un espacio donde conoceremos cómo llevar una vida saludable, consejos, terapias, entrevistas y formación de la mano de los mejores especialistas. Algo de mí, un programa dedicado a la conciencia para lograr una mente sana, en el que a través de entrevistas y testimonios conoceremos de una manera más intimista diferentes experiencias de vida. Y en defensa de la salud, un programa de actualidad y entrevistas con información sobre productos, sustancias y tecnologías que nos rodean y que pueden suponer un riesgo para nuestra salud y la del planeta. En definitiva, una herramienta más para que podáis estar informados, aportar ideas y experiencias y sobre todo, colaborar para que nuestra salud y la del planeta mejoren. La Fundación VivoSano y véale a televisión por un planeta más sano. Bien, para continuar con la presentación, le doy la palabra a Irina de la Flor, que es la directora de la Organización para la Defensa de la Salud de la Fundación VivoSano. Muchas gracias, José María. Bienvenidos y gracias por asistir esta tarde y estar con nosotros aquí en este día tan especial. Yo voy a empezar mi presentación por una serie de anuncios de productos del siglo pasado. Algunos de vosotros o de vuestros padres pueden recordar algunos de estos anuncios. La mayoría son de productos ingleses, pero había equivalentes aquí en España. Aquí estamos viendo dos anuncios de pintura con plomo. En un momento dado alguien pensó que el plomo era fantástico y que podía añadirse a la pintura, que le daba unas propiedades mejores, que se secaba mejor, que era más protector y se permitió. la sociedad cuando se produjo esa innovación pues tampoco vio ningún problema a pesar de que había suficiente evidencia científica en ese momento de que no era especialmente bueno ni para la salud ni para el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, tenemos dos productos, dos etiquetas o anuncios de dos insecticidas, ambos son para perros, que usaban una sustancia hoy bastante conocida que se llama el DDT, utilizada comúnmente en insecticidas y se ha utilizado bastante en pesticidas durante muchos años hasta que ha sido prohibida hace unos años. pero como digo en el momento que se introdujo en la sociedad pues no se puso ningún reparo no hubo ningún problema y pues las personas que tenían perros y que usaban estos insecticidas estos productos pues les parecía fantástico porque realmente mataba todos los insectos como os podéis imaginar y seguramente provocaba a los dueños a los perros cánceres y bueno unos años más tarde quizá podrían sufrir cánceres y morir pero ellos pues tampoco lo sabían. Esto es un anuncio muy simpático de un doctor que recomienda Lucky Strike dice concretamente en inglés 20.679 médicos dicen que Look Lucky que es como la marca son menos irritantes y son pues mejores para la salud. Es bastante simpático como podéis ver. Este otro anuncio bueno que en realidad es una especie de programa que salía en la televisión que decía ¿qué tipo de cigarrillo fuma usted doctor? No, no, no si fuma o no fuma simplemente ¿qué tipo de cigarrillo fuma? Que es muy curioso. Este otro anuncio también americano dice más doctores fuman camel que otro cigarrillo es la mejor era la mejor marca entonces y además los doctores pues era hasta bueno era recomendable porque además en la letra pequeña que tampoco se puede ver aquí muy bien dicen que era bueno para la salud. Esto es otro anuncio que he encontrado muy simpático de asbestos o amianto en español que también es una sustancia bastante tóxica utilizada en la producción industrial en materiales de aislamiento acústico y térmico que se usó por muchos años y esto pues igual entró la primera alarma científica es de 1898 de una inspectora de trabajo en una fábrica en Londres que analizó en el microscopio que era las bestos y se dio cuenta que era un material particulado bastante negativo y que podía provocar muchos daños en el sistema respiratorio de los trabajadores y bueno tuvieron que pasar 100 años hasta que se reguló aquí tenemos otro anuncio sobre los rayos X y lo maravilloso que eran en ese momento aquí también hay una una foto de una campaña de para dos minutos para salvar tu vida tienes bueno una opción de hacer un test de rayos X gratis para chequear la tuberculosis y este que es el último ejemplo que no se ve muy bien es un ejemplo de una marca de pañales que añadía radio en los pañales para que el culito del bebé estuviese calentito y no bueno y no estuviese frío si tenía si hacía el bebé pis esto la verdad voy a dejarlo aquí pues nos muestra un poco la dinámica que hemos vivido todos o por lo menos nuestros padres nuestros abuelos no hace muchos años sinceramente y uno se pregunta exactamente que hacían los legisladores en ese momento les llegaba información o no les llegaba información la información era suficiente la información la entendían la información de científicos que decían no no es que el radio provoca puede ser un peligro o es que los cigarrillos realmente provocan cáncer pues uno no sabe bien por qué yo personalmente no sé la respuesta y tampoco me interesa el por qué de entonces lo que me interesa un poco es el ahora la realidad como os decía antes es que en los últimos pues siglos siglo y medio desde la revolución industrial se ha tardado una media de unos 100 años en regular problemas como tecnologías sustancias productos que han entrado en nuestro mercado y que por falta imagino yo quiero imaginar yo no sé la respuesta como digo de evidencia científica de consenso de consenso científico pues bueno pues ha tardado mucho el sistema legislativo en crear las leyes correctas para proteger al ciudadano y al medio ambiente como os decía antes esto nos traslada y yo creo que todos nos tenemos que hacer la pregunta de qué ocurre hoy o sea hoy los legisladores se preguntan o tienen capacidad de entender lo que está pasando técnicamente los legisladores entienden exactamente los efectos de todas las tecnologías y productos y sustancias que nos rodean los políticos entienden los riesgos y lo que es más impactante nosotros sabemos lo que estamos comiendo sabemos lo que damos a nuestros hijos sabemos los efectos del wifi que ahora los están poniendo como árboles de naranjas en muchos ayuntamientos y en muchas ciudades gratuitamente yo lo mismo yo tampoco tengo todas las respuestas lo que sí que sabemos desde la organización para la defensa de la salud que existe evidencia científica que no está consensuada de que ciertos productos tecnologías y sustancias que nos rodean no son buenas para la salud ni para el medio ambiente entonces también una pregunta que también indicaba antes José María y Alfredo es cuáles son los datos o sea qué podemos hacer lo que está claro es que sí que sabemos que hay miles de niños que hoy tienen leucemia amigos y familiares que sufren cáncer nuestros ancianos tienen Parkinson Alzheimer y no sabemos realmente por qué yo me pregunto y el fundador se pregunta el director y muchos de vosotros os preguntáis qué podemos hacer hoy la industria el hecho real es que está avanzando a pasos agigantados mucho más más velozmente que el siglo pasado para daros un dato pequeño se crean al mes de media 600 sustancias tóxicas nuevas perdón 600 sustancias químicas nuevas sintéticas todavía no están probando si son tóxicas o no y estamos añadiendolas a unas 100.000 sustancias que nos rodean hoy estamos digamos el sistema o la industria o las tecnologías está aprovechando dos puntos importantes por una parte las debilidades de nuestro sistema político que no solo es nacional es internacional y la complejidad de la información científica que se le presenta a los legisladores el legislador realmente no está preparado para entender la complejidad científica y la industria no da suficiente seguridad de que los productos y las tecnologías que se están introduciendo son 100% seguras eso es un hecho como datos lo sabéis hoy estamos rodeados de teléfonos móviles cada uno en esta sala casi si queremos levantar la mano lo podemos hacer pero cada uno en esta sala estoy convencida que tiene un teléfono móvil por lo menos sino dos hay niños de menos de 10 años a los cuadros los padres les dan un teléfono móvil tenemos wifi en casa vivimos cerca de torres de alta tensión nuestros alimentos productos de higiene cosmética etcétera etcétera están compuestos por sustancias químicas sintéticas no naturales que son biocumulativas y persistentes y existen alimentos transgénicos cuya existencia todavía no se ha probado que son 100% seguros para la salud ni para el medio ambiente y entonces nos debemos preguntar qué van a decir nuestros hijos y nuestros nietos van a decir de nosotros que los políticos no entendieron o que los legisladores no supieron aplicar el principio de precaución que existe o que nosotros como ciudadanos entendiendo todo el resto de la población no entendimos que existían relaciones entre estas nuevas tecnologías estos nuevos productos y toda la mayoría de enfermedades que estamos sufriendo hoy pues aquí están todas las razones por las que nace la organización para la defensa de la salud nacemos con el fin de ayudar a crear una legislación más estricta con las nuevas tecnologías y los nuevos productos hemos nacido con el fin de concienciar al político de los riesgos y de la necesidad de políticas mucho más mucho menos permisivas con la avanzada tecnología que nos rodea y en tercer lugar y como punto también importante a nivel informativo y divulgativo para ayudaros a vosotros a traer información clara y concisa de lo que podemos hacer diariamente para evitar estos tóxicos medioambientales de los que existe información estas radiaciones y estas tecnologías para evitar que vosotros vuestras familias vuestros amigos y así en una red ojalá toda la población pueda evitar los riesgos de la población a los que estamos expuestos yo creo que esto no me cabe duda que ninguno de nosotros creemos que lo podemos hacer y lo debemos hacer por nosotros y por nuestros hijos para que no nos pregunten que sabiendo que esto nos podía afectar no hicimos nada muchas gracias gracias irina paso la palabra ahora al director del proyecto lo mejor de mí Fernando Sánchez gracias José María bueno pues cuando José María me propuso trabajar en este proyecto de lo mejor de mí a mí me llamó muchísimo la atención me interesó porque en los últimos años he estado trabajando como psicoterapeuta pasando consulta y he podido trabajar en lugares muy diferentes en países como México Rusia aquí en España y además con personas de niveles culturales y económicos también muy diferentes entonces yo me di cuenta que gran parte de mi trabajo era escuchar que las personas necesitamos que nos escuchen y que nos escuchen nuestros problemas y fui encontrando denominadores comunes y bueno lo que encontré es que somos muy semejantes o sea todos los seres humanos tenemos en esencia los mismos problemas nos preocupan las mismas cosas las relaciones es un elemento básico fundamental de lo que nos puede traer felicidad en felicidad está el trabajo los problemas económicos la salud y poco más hay personas que se preguntan que hago yo aquí en este mundo que buscan algo también trascendente pero está todo basado en estos elementos entonces entendí que todos tratamos de evitar el sufrimiento y en el fondo es una búsqueda de la felicidad y luego pues también he leído en muchos lugares que lo que tenemos en común todos los seres humanos es la búsqueda de la felicidad entonces me llamó poderosamente la atención este proyecto porque permitía desarrollar una aplicación que a través de internet pudiera trabajar en esta dirección y bueno hemos estado siete meses trabajando con ello y ya tenemos pues como ha dicho José María una versión beta que poder sacar al público para trabajar con los resultados y mejorarla día a día porque ese es nuestro compromiso mejorarla día a día entonces en qué consiste lo mejor de mí pues es un programa que se utiliza en internet con lo cual tenemos acceso a él en cualquier momento en cualquier lugar tiene la ventaja de la ubicuidad que dan los medios tecnológicos de hoy en día y consiste en un proceso de recordar los logros del pasado el programa tiene tres apartados que es pasado presente y futuro en el pasado vamos evocando cuáles han sido nuestros logros nuestras conquistas aquello de lo que estamos satisfecho y lo vamos cumplimentando en fichas una vez hemos recordado esto que normalmente tenemos a mí me decía José María es que tenemos un porcentaje muy bajo en la memoria de lo que hemos hecho bien y efectivamente es así conforme vamos recordando vamos dándonos cuenta de que hay más y hay más y hay más y eso se actualiza se transmite al presente y tenemos la capacidad de reproducirlo con mucha más facilidad y además al hacer esa síntesis nos damos cuenta de cuáles son nuestros anhelos nuestros talentos nuestras cualidades aquello que podemos aportarnos a nosotros mismos y aportar a los demás y con todos estos datos que ya están en presente nos vamos al futuro y podemos ir creando nuestras metas nuestros objetivos una mejor vida como pasar por la vida de la mejor manera posible siendo más felices y ayudando a los demás a ser más felices entonces el programa lo que apunta es a eso no es nada misterioso ni complejo ni de momento tiene inteligencia artificial ni piensa por ti ni te resuelve la vida es muy sencillo lo hemos tratado de hacer sencillo que no tenga secretos que simplemente te ayude a orientarte tiene una guía que te va de alguna manera enfocando por el proceso y hemos puesto toda nuestra intención en que sea fácil de usar para que cuando lo uses no necesites mirar hacia otro lado que hacia adentro y encontrar tu propia riqueza entonces el programa tiene dos objetivos una es la felicidad individual y otra es la felicidad colectiva como quizás todo lo que estamos desarrollando en la fundación y por qué la felicidad pues por lo que yo he comentado la búsqueda de la felicidad es algo que tenemos en común todos los seres humanos yo no sería capaz de definirla porque es algo que aparece se escapa es como algo aparentemente misterioso pero vamos a ver que no es así no hace falta definirla porque todos en algún momento hemos tenido la experiencia de la felicidad y cuando estamos felices la vida no cuesta sino que se disfruta nos volvemos más generosos los que nos rodean parecen mejores personas estamos más positivos y eso lo podemos transmitir entonces el programa apunta a esto porque valorar nuestros logros tiene un sentido muy práctico cuando nos adiestramos en dar lo mejor en cada ocasión tenemos más posibilidades de que la vida vaya como nosotros deseamos la ciencia también nos está llevando a ello los avances científicos y tecnológicos tienen dos caras una es pues la que ha mostrado José María la que ha mostrado Irina en cuanto que se utilizan si se utilizan las tecnologías de forma irresponsable o basándose únicamente o priorizando los intereses económicos pues sucede lo que de alguna manera todos sabemos pero también la otra es de extraordinario progreso cuando la ciencia se centra en el bien común aparecen cosas fascinantes como por ejemplo los estudios que se están haciendo en neurociencias en los laboratorios de neurociencias están mostrando que la felicidad está vinculada a una determinada manera de funcionamiento cerebral que se puede medir y lo que la ciencia nos está diciendo es que se puede aprender a ser feliz entonces este descubrimiento es fascinante o sea el ser feliz no es una lotería es algo que depende en buena parte de nosotros y que puede aprenderse y este es nuestro objetivo los seres humanos a mí reflexionando somos un prodigio de la naturaleza somos como punto y aparte dentro de la inmensidad del universo nos diferenciamos de los animales en que tenemos una capacidad de aprender y de crear inmensa y eso luego lo integramos en una cultura y a través de esas capacidades de integrarlo en la cultura hemos podido explorar desde lo infinitamente pequeño o sea lo que hay debajo de los mismos átomos hasta lo infinitamente grande o sea lo que va más allá de las galaxias más lejanas y cada día avanzamos un poco más en eso y también hemos sido capaces de cambiar la faz de la tierra para bien y para mal entonces lo que vemos es que también la cultura tiene dos vertientes una nos lleva a quedarnos en la zona cómoda de lo conocido bueno hemos hecho estos avances y aquí nos asentamos y otra es una cultura dinámica que día a día se renueva Ortega se expresaba esto con gran claridad estas dos vertientes de la cultura el hombre decía Ortega necesita de una cultura auténtica pero esta no puede iniciarse sino desde el fondo sincerísimo y desnudo del propio yo personal tiene pues que volver a tomar contacto consigo mismo pero su yo culto la cultura recibida anquilosada y sin evidencia se lo impide el hombre se ha distanciado y separado de sí debido a la cultura no tiene pues más remedio que arremeter contra esa cultura sacudírsela desnudarse de ella para ponerse de nuevo ante el universo en carne viva y volver a vivir la verdad aquí están esas dos vertientes entonces el bien común es nuestro segundo objetivo la felicidad colectiva al reconocer lo mejor de nosotros mismos nos sentimos más seguros y satisfechos y deseamos compartirlo con los demás es algo natural cuando una persona está feliz necesita compartirlo eso es algo que está consustancial con la felicidad en Vivosano creemos que lo que hacemos individualmente se refleja a nivel colectivo y entonces proponemos esa cultura de renovación como expresaba José María Alfredo Irina todos de alguna manera con los viejos hábitos no se resuelven los nuevos problemas y como humanidad estamos viviendo un momento fascinante de cambio fascinante y lleno de riesgos donde necesitamos aportar lo más valioso de cada uno para obtener ese bien individual y colectivo y lo mejor de mí es una herramienta que nos puede ayudar a ello como conclusión es es un programa que yo por más que os contara no acertaría explicaroslo no se entiende explicándolo sino utilizándolo lo puedes usar en tu casa en un momento en el trabajo de descanso en cualquier lugar que haya una conexión a internet también pues gracias a la ubicuidad lo podemos usar en un momento libre continuar dos días más adelante el fin de semana si tenemos un rato y nos sentimos relajados pues dedicarle media hora a explorar sobre nosotros mismos y los beneficiados vamos a ser nosotros cuando uno no aplica lo que hemos ido viendo es que algo se va transformando y reordenando por dentro lo que en psicología pues llamamos el inconsciente se va integrando es un programa práctico está orientado a que quienes lo utilicen experimenten o quienes lo utilicemos experimentemos más plenitud en la vida y la compartamos con los demás ahora la salida en la documentación que os daremos estará en la página web que es lomejordemi.org es fácil de recordar y os invitamos a utilizarlo tenemos muchas ganas que lo utilicéis ha sido una propuesta que para nosotros es original no conocemos que haya nada parecido en la red estamos en pañales como dijo muy bien José María pero sentimos que tiene mucho potencial entonces vuestra opinión como personas que lo utilicen es muy importante a través de internet o directamente porque es una experiencia de comunicación o sea la experiencia que vosotros tengáis y los resultados que tengáis en cuanto a su uso a nosotros nos van a permitir seguir creciendo para que las siguientes personas que lo vayan utilizando cada vez se encuentren con algo más sencillo y a la vez más efectivo entonces vuestra colaboración para nosotros es valiosísima y por último recordaros algo que es que la felicidad no es solo un derecho sino una meta que todos podemos alcanzar muchas gracias aplausos aplausos a la vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!